¿Tú te preguntas quién es Jerónimo Stilton? Jerónimo Stilton soy yo, un tipo un poco distraído y con la cabeza en las nubes. Dirijo un periódico, pero mi verdadera pasión es escribir. Aquí en Ratonia, en la isla de los ratones, todos mis libros son bestsellers. Pero ¿cómo? No los conocen. Son historias cómicas, tan tiernas como un queso fresco, tan gustosas como la mozzarella y tan entretenidas como contarle los agujeros a una tajada de gruller. En definitiva, historias súper divertidas. Palabra de Jerónimo Stilton. Hoy les presento el galeón de los gatos piratas. Todo el mundo me quería matar en Ratonia, porque por equivocación, las páginas amarillas que yo realicé y distribuí a todos los ciudadanos tenían mal los números telefónicos. Es así como cuando alguien quería llamar al carnicero... Aló, buenos días. ¿Esta es la carnicería El Gran Filete? No, ¿cómo se le ocurre? Esta es la panadería. ¿Y si alguien quería llamar al cementerio? Aló, aló, buenos días. ¿Esta es el cementerio del ratón muerto? No, ¿cómo se le ocurre? Esta es la lechería. Incluso si alguien nos quería llamar a nosotros, contestaban... Aló, buenas tardes. ¿Papel higiénico el suavísimo? Mi primo Trampita llegó una tarde y me aconsejó... ...huyamos en un globo hacia la isla de Plata. Allá encontraremos riquezas y mucho más. Pero yo odio viajar. Sin embargo, accedí. Y en compañía de mi sobrino Benjamín, mi hermana Tea y el gordote de mi primo, decidimos partir de viaje. Desafortunadamente, a mitad del camino, comenzaron a golpearnos con balas de cañón. Y caímos justo en el barco de unos gatos piratas. Eran enormes y malvados. El líder de ellos era el temible Pirata Negro, quien amenazó con cocinarnos. Ven, cocinero, ven, relamido. Puedo engordar a estos ratones que me los quiero comer ya. No supimos qué hacer en ese momento. Estábamos asustados. Así que a mi sobrino Benjamín se le ocurrió una fabulosa idea. Escuchen, lo he leído en un libro que se titula Memorias aventureras de un caedor sin miedo. El protagonista finge es colgarse por la ventana de la celda. El carcelero ve el lugar vacío, corre a dar la voz de alarma y olvida cerrar la puerta. Entonces él entra y se escapa por la puerta. Efectivamente, todo salió como lo habíamos planeado. Pero ahora venía otro problema. ¿Cómo íbamos a huir del barco? ¿Se han fijado en la temperatura de la superficie de la nave? Este galeón es completamente metálico. Ha sido construido con plata. Mañana al mediodía, cuando el sol esté totalmente picante, le prenderemos fuego, se pondrá al rojo vivo, justo como un asador de carne. Los gatos se lanzarán al agua y nosotros seremos los dueños de la nave. Sin embargo, nos condolimos de los pobres gatitos y decidimos efectuar el plan cerca a una isla recóndita llamada la Isla de los Suspiros para que pudieran llegar nadando hasta allí y no se ahogaran los pobres gatitos. Nuevamente, el plan salió bien para nosotros. Los gatos saltaron asustados al agua y nosotros, después de apagar el fuego, emprendimos la huida nuevamente hacia Ratonia, nuestro querido y amado hogar. Nos pusimos las ropas de los piratas, comimos lo que tenían en la despensa, esculcamos hasta el cansancio. En esa gran nave, encontramos tesoros que ellos habían robado hace siglos a nuestros hermanos ratones. Nos bañamos en oro con esas riquezas. Finalmente, llegamos a nuestra amada Ratonia, donde la multitud nos recibió con sorpresa al ver aquel gigantesco barco de plata. A mí, me perdonaron el grave error que cometí al haber estropeado las páginas amarillas y querer huir de los problemas cuando devolví al pueblo lo que los piratas en el pasado les habían robado. El barco lo convertimos en museo. Y como Thea, Benjamín, Trampita y yo quedamos con gran parte de las riquezas que tenía el barco, entonces decidimos. Yo soy Thea y con la parte de mi tesoro compré una isla, donde viven felices los animales. Yo, Trampita, puse una famosa pizzería, donde todo el mundo va a comer deliciosas pizzas. Benjamín y yo utilizamos nuestra parte del botín para viajar por todo el mundo. Y ahora, no odio viajar. Por el contrario, me he dado cuenta que viajar es bello. En realidad, es maravilloso. En realidad, es maravilloso.